Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay suelto de Beholder, un juego independiente de estrategia y simulación en el cual interpretamos al casero de un edificio de apartamentos al cual irán llegando continuamente nuevos inquilinos. Pero hay una vuelta de tuerca y es que nos encontramos en un estado totalitario en el cual simplemente tendremos que cumplir con normas muy estrictas, con ciertas leyes de lo más ridículas en ocasiones y en el proceso nuestro objetivo será realmente, aparte de gestionar este edificio, espiar a los inquilinos y descubrir si están haciendo algo ilegal o simplemente que vaya contra las normas. De nosotros dependerá después el delatarles o por el contrario quizá hacer la vista gorda si lo creemos oportuno y el juego por lo tanto tendrá ciertas decisiones un poco moralmente ambiguas, no sabemos muy bien qué hacer en ocasiones o nos podría costar incluso tomar esa decisión si resulta que creemos que es un mal menor lo que están haciendo o por el contrario quizá es algo bastante claro y les delatemos sin ningún problema pero quizá nos amenacen supongo y también habrá que tener en cuenta que nuestra familia estará presente y por lo tanto a veces tendremos que pensar en el bienestar de la familia o bien quizá también en el bien mayor. Es un juego que acaba de salir nuevo y por lo tanto nunca lo he jugado y como suelo hacer en estos casos simplemente lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir juntos en qué consiste, qué nos ofrece, qué tal está y demás. Se puede jugar con tecleo de ratón y creo que la mayoría de controles se pueden jugar directamente solo con ratón y al margen de esto es un juego que no está disponible en español y esto puede ser un gran obstáculo lo que sí que he hecho como de costumbre ha sido iniciarlo y jugar un par de minutillos para hacer pruebas de grabación y comprobar exactamente cuánta conversación tiene. Lo cierto es que tiene un montón de texto y conversación y lo iré traduciendo en tiempo real pero ya os aviso que podría haber errores incluso en la traducción al inglés y por lo tanto hay cosas que pueden ser un poquito complicadas de traducir así de primeras. Igualmente se entiende bastante bien la idea y tampoco es que sea tan importante leerlo absolutamente todo porque la idea se entiende enseguida pero bueno yo lo comento de antemano para que lo sepáis. Dicho esto tenemos por aquí opciones de configuración. En primer lugar calidad gráfica puesto la máxima posible, pantalla completa o modo ventana, resolución, sincronización vertical, como digo idiomas hay bastantes disponibles pero no está entre ellos el español. El juego originalmente creo que lo han creado en una pequeña empresa de origen ruso así que el idioma original será ruso y después lo han traducido a los demás voy a suponer. Con esto tenemos volumen de la música, efectos de sonido así como digo los controles muy simples todo se puede controlar con el ratón y luego WSD con un poquito más de comodidad y con esto podemos iniciar una nueva partida y directamente ponernos manos a la obra. Entonces aquí tenemos una nota que voy a traducir rápidamente y después comenzar una secuencia de vídeo en la cual directamente nos leen esto pero no tiene subtítulos así que tengo que leerlo ahora mismo. Pero bueno, estimado Carl Stein, nos hace felices anunciarle que ha sido seleccionado para ser el casero de un bloque de apartamentos de clase D en Cruz Beach 6. Debe ir allí inmediatamente y comenzar a trabajar. Le hemos entregado a usted y su familia un apartamento en el primer piso. La droga experimental que le hemos inyectado en el sistema durante su examen médico evita que necesite dormir lo cual justifica porque vamos a estar continuamente despiertos haciendo cosas por ahí y por ese motivo podrá dedicar más tiempo a servir a su patria. Bienvenido al rango de oficial de élite desde el ministerio de localización o vamos a decir sí, relocalización más bien de colocar gente en una posición. Vamos. Necesitimos silent. Las familias de tu familia se han dado un apartamento en el primer piso. La medicina experimentada que has sido injetada durante la revisión médica supresa tu necesidad de dormir. Así que podrás pasar más tiempo en la vida de tu madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece muy curioso que lo hagan así en lugar de mostrar subtítulos y ya está, pero supongo que te da tiempo para que lo leas y después ya hace la secuencia. Algo interesante es que en los créditos, por eso he señalado así, nos salían los nombres no de los creadores del juego o la gente que ha participado en su creación, sino de los personajes que están en el mismo. Como si fuera una película en la cual estos son simplemente personas que están participando, ¿no? Por ejemplo, aparecía el nombre de nuestro personaje, así como algún inquilino y demás. Lo cual me hace pensar que, obviamente, los inquilinos que tendremos en cada partida siempre serán los mismos. Creo que en ese sentido el juego tiene un desarrollo ligeramente lineal en cuanto a que tú puedes tomar decisiones y tiene múltiples finales, eso sí, pero lo que va a ocurrir más o menos de forma general en cuanto a misiones y los que van a venir a vivir y demás, sí que serán siempre los mismos personajes. Y por lo tanto, igual, si ya los jugadores tienen esa información importante sobre ellos ya previa, ¿no? Sabes si van a ser culpables en algunos aspectos o no. Dicho esto, podemos ir al tema. Y también comento una cosa más rápido y es que, obviamente, se pueden encontrar ciertos paralelismos con eventos que ocurrieron en su momento en la vida real o que incluso podría seguir ocurriendo hoy en día. Y con ello, pues también hay un poquito de sátira crítica y tiene un tono un poco deprimente por ese motivo, porque efectivamente esto es algo que en nuestra historia del ser humano en general, me refiero, ha podido ocurrir. Sea como sea, nueva directiva del gobierno recibida. Este es tu jefe, cliquea en él para comenzar a charlar. Cuando un personaje tenga una exclamación sobre él, tendrá una misión para ti. Debe ser, Carl, buenas tardes. Y sí, hacen a veces ruiditos en plan... pero realmente no hablan, así que puedo hablar sobre sus conversaciones perfectamente. En nombre del Ministerio del Orden, te doy la bienvenida a tu nueva posición. ¿Qué está ocurriendo? Simplemente estamos echando a, vamos a decir, las alimañas, la plaga en ese sentido, de la casa. No es algo que te preocupe. Y si efectivamente se han encargado del casero previo, aparentemente, podemos ponernos en contra o, en este caso, simplemente estar conformes con ello. Acabamos de llegar y mi familia está ahí, así que tengo que decir que sí. Sí, como desees. Tu predecesor no fue capaz de encargarse de las tareas más sencillas. Si una persona que ocupa una posición importante no puede encargarse de tareas sencillas, solo hay un posible resultado. Ha hecho eso intencionadamente y se ha convertido en un criminal. Desde ahora, todos tus inquilinos son tu problema, tienes que encargarte de ellos. ¿Y qué quiere decir todo? Bueno, creo que ha dicho todo sobre tus inquilinos, sí. La palabra todo significa absolutamente todo. Seguirás cada uno de sus pasos y documentarás toda actividad sospechosa. Eso es, si quieres ganarte una reputación acerca de ser un buen sirviente civil o público, vamos, pero creo que sería civil más bien apropiado en español. Si quieres ser un beholder perfecto, beholder sería literalmente contemplador, observador en ese sentido. Documenta hobbies, intereses e incluso conversaciones. ¿Cómo puedo hacer esto? Observa y graba. O registra, también podría ser. Las cámaras de vigilancia ayudarán. Comencemos por el principio. ¿Has gestionado alguna vez un edificio de apartamentos previamente, Carl? ¿Necesitas mi ayuda? Vamos a pedirle ayuda para hacer el tutorial que no está un poco muy largo y se va a entender mejor el concepto base. Necesito de ayuda. Te ayudaré. Pero mantén tus ojos bien abiertos, no te pierdas nada. Este es tu diario, está localizado en la parte derecha de la pantalla. Simplemente vete de pestaña en pestaña para echar un vistazo. Continuaremos después de hacerlo. Tenemos por aquí la pestaña que sería de objetivos o misiones. Y de momento solo tendríamos habla con tu jefe. Tendríamos el perfil de la gente que está viviendo en el edificio. En el sótano estamos nosotros cuatro. Estos son los tres miembros de mi familia. Lo curioso y siniestro es que puedo obtener información sobre ellos y apuntar incluso pruebas para culparles. Lo cual puede ser bastante duro supongo. Y luego sí, diferentes personas en cada piso y demás. Y podríamos reparar nuevos apartamentos para poder traer más gente. Por aquí tenemos las directrices, que serían un poco como las leyes que hay en este universo. Y de momento la única disponible es que es ilegal ocultar criminales o sus acciones. Y tenemos aquí un par de informaciones. Un criminal es detectado y oculta la información sobre ellos. Y luego por último mensajes y demás. Correcto. Podemos continuar. Volvamos a la vigilancia. Pon cámaras de vigilancia en tu casa para simplificar tu trabajo. En tu casa. Pero en este caso sería el final de edificios supongo. De acuerdo a nuestra documentación, tu predecesor recibió dos de ellas. Encuéntralas en tu oficina, que está a la derecha de esta habitación. Entonces ahora sí podemos movernos libremente. Con lo cual puedo hacer, con la rueda del ratón, acercar o alejar el zoom. Y puedo moverme con el VLSD, como podéis apreciar. Pero también podría clickear y arrastrar. Así que se puede jugar solo con el ratón, como he comentado antes. Entonces aquí tenemos el escritorio en el cual podemos revisar cosas. Utilizando el icono de la lupa. Vais a ver que tardas tiempo en hacerlo. Lo cual no tendría mucho sentido en algunos aspectos. Si lo tomáramos como que es un juego en modo un jugador. Y que no va a afectar el tardar más o menos. Debería ser instantáneo. Pero sí que tiene una mecánica. Digamos con la cual cobra importancia. Y es el hecho de que básicamente a veces tendremos que buscar en casas ajenas. Con lo cual es tiempo que estamos tratando en hacerlo. Y obviamente que te pone presión a la hora de que vaya a venir a pillarte a alguien. En su casa. Habla con tu jefe, correcto. Entonces tenemos un par de cámaras de vigilancia de nivel 2 en concreto. Que es el simbolito que sale al lado. Que por cierto no está muy bien representado. Porque realmente pues... Podrían poner un 2 y ya está. Al poner dos palitos parece que es un botón de pausa en su lugar. Pero bueno. No es nada importante. Correcto. Genial. Has encontrado las cámaras. Instáralas en lo que sería... Vamos a decir el comedor. Sígueme. Vale. Y el comedor está por aquí. Y yo me he pensado que era parte de mi casa. Pero no. Esto es un edificio de estilo vamos a decir antiguo. O estilo hostal incluso podríamos decir. En cuanto a que tiene comedor compartido para todos los habitantes. Es clicar en un detector de humo para elegirlo. Y luego después eliges la cámara para colocarla. Y por el contrario puedes hacer clic. Aquí pone en la cesta. Y ya empezamos a ver algunos errores. En lugar de la caja para eliminarla. Para simplemente... Supongo que guardártela de vueltas. Pero ya que no lo he probado así que no lo sé. Y ya estamos viendo que acogen un rango digamos de visión. Con este formato de cono. Y la cuestión es que al ser de nivel 2 acogen ese espacio. Serían estas. Pero ya vemos que hay otras que son un poquito más estrechas. Y algunas un poco más anchas. Correcto. Charlemos de vuelta. Lo estás haciendo bien. Aquí está tu primera recompensa. Gasta tu dinero en las cosas que necesites. Las encontrarás en la tienda. Recibirás también cámaras de vigilancia. A medida que ganes puntos de reputación. Los puntos de reputación muestran tu estado con el público. Deberías recibirlos por completar tareas. También podrías utilizarlo para ganar cosas personales. A la hora de persuadir a la gente a tu alrededor. Para que hagan lo que tú quieres que hagan. Desafortunadamente tengo tareas con las cuales tratar en el ministerio. Sin embargo puedes llamarme en cualquier momento desde tu oficina. Utilizando la línea privada y preguntarme cualquier cosa. Por cierto Carl, te pido de forma vamos a decir intensa o hago hincapié en ello para que contestes al teléfono. En el sentido de debes contestar al teléfono sí o sí. Recuerda, tú y yo servimos a nuestra gran gente. Y completando las órdenes del ministerio o completarlas es nuestro pan y mantequilla. En el sentido de que es nuestro objetivo más básico, nuestra tarea más simple. Pero también es nuestra agua y aire. Esta es la cosa principal. Hay varios inquilinos que están en riesgo. Tu predecesor no pudo encargarse de las cosas. Así que esperamos que tú lo hagas mejor. Simplemente dime cómo. Lo primero de todo. Vas a tener que espiar a los inquilinos de forma cercana. Y rellenar un informe tan pronto como consigas pruebas. La policía se encargará del resto. Entre nosotros, el gran estado va a estar muy agradecido con aquellos que trabajen bien. El ministerio puede poner la vista gorda al hecho de que puedas hacer cosas como, por ejemplo, chantaje. Si te ayudan a conseguir tu objetivo. Vale, pues lo haré lo mejor posible. Me gusta tu entusiasmo. Pero tómatelo con calma a la hora de llamar a nuestro departamento. Siempre puedes pedir consejo a tu sabio tutor. Una última instrucción. La llave que te di abre cualquier puerta en el edificio. Asegúrate de que los inquilinos se hayan marchado de su apartamento antes de entrar. Muchos ciudadanos todavía piensan que su vida privada es cosa de ellos. Dejemos que lo sigan pensando. Ahora de vuelta al trabajo. Vale, pues, y con esto completamos esta parte inicial de nuestro tutorial. Yo he hecho un poquito más que esto. Pero de momento podemos irnos a llamar al ministerio. Desde aquí. De momento no me dejan, creo que, hacer más zoom. Pero bueno, en un momento lo veremos. Ahí sí que me van a dejar. Básicamente no me dejan mirar arriba. No estamos bajo tierra. Estamos técnicamente en un sótano. Pero vamos, que arriba hay más edificio. Ministerio del Orden. Tu llamada es aceptada. Hola, Carl. Has aprendido tus deberes principales. ¿Estás preparado para recibir una misión u objetivo? Sí. Una tarea, básicamente. Establece vigilancia en el apartamento 2. Jacob Manisek vive ahí. Siempre puedes comprar las cámaras que necesites en la tienda del estado. Solo entra en el apartamento de un inquilino cuando ya no estén en casa. Y ten cuidado. ¿Vale? Ahora sí, podemos alejar. Ya veis que efectivamente es un poquito más grande. Entonces lo que decía, esto es compartido. Por eso al principio me parecía raro cuando yo he hecho el tutorial que me pidieran que echaran, digamos, un vistazo a mi familia. Lo cual, aún así me lo creo, ¿eh? Pero me parecía raro que comenzáramos por ahí. Y es por eso. Entonces tenemos tiempo límite en las misiones. Podemos pausar de todas formas para tomar nuestro tiempo y mirar por aquí lo que haga falta. Y tenemos nuestro objetivo. Tenemos que observar, como nos han dicho, a Jacob Manisek. Puedes comprar cámaras en la tienda. Tenemos que buscar en el apartamento 2 e instalar una cámara. Y recolectar información sobre él. Y nos van a premiar con 500 dólares y 50 puntos. Entonces, si miramos por aquí, tenemos esta posible cámara. La única que podemos permitirnos ahora mismo. Así que compramos una. Tendríamos nivel 2, nivel 3. Y luego tenemos kit de electricista para reparar elementos electrónicos. Y otro kit que en este caso sería para reparar muebles. Así que no sé para qué servirán porque no te lo enseñan. Supongo que más adelante igual sí que te piden los inclinos. Oye, ¿qué se me ha estropeado esto? No lo sé. La verdad es que eso no tengo ni idea. Y luego aparte podemos también revisar cositas en nuestra propia casa muchas veces. Para buscar objetos que tampoco sé para qué servirán. Pero asumo que más adelante igual los podremos utilizar para negociar con ciertos inclinos. En plan, te doy esto, pero a cambio me das esto otro. No lo sé. O te lo pedirán como parte de misiones. De momento no estamos viendo nada, pero supongo que después sí que habrá. Entonces podemos ver que hay aquí un autobús que va llegando y van ocurriendo cosas al respecto. La gente va yendo, va volviendo y todo eso. Y con ello podemos prestar atención a lo mismo. O simplemente pasar. De momento podemos salir arriba y aquí ha salido la nueva directriz. Antes de charlar contigo vamos a mirarla. Y la nueva directriz sería la producción de propaganda política está prohibida. Y esto no sé qué implica en este caso, pero es un rollo de tela. Supongo que implica que es algo que puedes encontrar que va a ser un indicador de que están haciendo propaganda política. No lo sé. Sea como sea, podemos hablar con la gente. ¿Qué quieres del archivista? Y podemos hacernos coleguitas. Permite que me presente. Soy Carl, el nuevo gestor del edificio. Mark Raneck es un archivista respetado. Tengo que vivir en este apartamento desagradable. Espero que pongas todo en orden. Lo haré lo mejor posible. Inténtalo más fuerte o con más intensidad, ya que necesitas esto más que yo. Vale, podemos preguntarle sobre su mujer. Rosa trabaja en la cafetería. Siempre en la cocina. Le encanta hacer bollitos, así como cocinar también tartas. Y lo hace para vivir. Desearía que no oliera como Berza. Correcto. Entonces hemos obtenido información sobre alguien y nos lo marcan por aquí. Ya nos indican que a Rosa Raneck le gusta cocinar. 71 años y simplemente pues trabaja en la cafetería. ¿O ponía cafetería? Sí, como cocinera. Vale, esto no es importante por ahora, pero lógicamente pues nos premian por ello y viene muy bien. Correcto. A su vez podemos mirar por aquí. Y como decía, tenemos que estar pendientes de quiénes van, quiénes llegan y quiénes en cada caso. Por ahora por aquí llega uno, pero este no es importante. Y podemos hacer un vistazo en el interior. Y con esto vemos que no hay nadie, así que podemos entrar. Algo que no sé si los diferentes habitantes tienen en cuenta. Es que tú te cueles en edificios y demás cuando ellos están por la zona. No lo sé. Este es nuestro hijo de otras formas, así que no creo que se chive, pero bueno. Instalamos la cámara y con ello cumplimos uno de los objetivos. Y ahora directamente nos ponemos al tema. Lo que no me gusta es que la puerta se quede abierta hasta que pasa un tiempo y luego se cerra automáticamente. Tú no puedes cerrarla físicamente. Y eso es un poco incómodo. Supongo que no será grave, pero desde luego deja un poquito que desear porque en la vida rara no tendría sentido que te metas a un lugar así. Y simplemente pues dejas la puerta abierta para que todo el mundo se entere. De momento no hemos encontrado nada sospechoso. Aquí llega alguien, pero no es el de esta casa. Vale, aquí tenemos una botella rota. Y podemos ver algo por aquí. Esto no te lo indican de forma directa. Nada más que, a menos que lo lías aquí. Pero me refiero que en la descripción de la misión no. Entonces hasta que no lo encuentras no sabes cómo funciona. Pero bueno, sí. Algunos objetos contienen información sobre sus dueños. Y puedes hacer clic aquí para recolectar esta información. No te falta que lo robes ni nada. Simplemente lo dejas como está. Pero ya lo hemos recolectado. Vale, luego lo miramos. De momento vamos a dejarlo así. Y vamos a ir a buscar en los siguientes sitios. Que tenemos tiempo límite. Técnicamente ya hemos conseguido información. Pero yo antes he encontrado algo más por aquí. Supongo que esto siempre estará igual. No creo que sea aleatorio. Vale, pues sí. Efectivamente tenemos también aquí otra cosa. Y vemos que también le gusta apostar. Y por último la silla que no tiene nada. Pero vamos a mirarla igualmente. Y nada importante. Vale, te podemos salir entonces. Y luego a veces te marcan así. Pero no puedes interactuar con ellos. No sé si es porque más adelante van a poner pósteres o por qué. Aquí tenemos a otra inquilina. Hola. Seamos colegas. Encantada de conocerte. Soy María Shimmer. ¿Qué ha traído a tu familia aquí? No, has traído aquí a tu familia, perdón. Acabamos de mudarnos. Estaría bien conocerte. O encontrarnos en ese sentido. Ahí vemos una traducción que no es del todo correcta. Porque lo ha dicho como en ese sentido de estaría bien. Creo que ha dicho exactamente. Voy a comprobarlo. Pero no. Sí que ha dicho eso, creo. Y no es muy importante. Pero sí que hay ciertos tonos similares que quedan un poco raros. Entonces aquí justo viene Jacob. Y vemos que han puesto una nueva directriz que sería... Todas las manzanas deben ser destruidas. Es ilegal almacenar o consumirlas. Entonces ya vemos que algunas cosas son un poco ridículas en ese sentido, sin duda. Nos encontramos con otro personaje. Hello. Vamos a hacernos colega. Soy Klaus Schimmer. Gestionarás el edificio que solía, en este caso, pertenecer a mi familia. El manager anterior lo había convertido en basura. Espero que puedas arreglar esto. Lo haré lo mejor posible. Vale. Y podríamos preguntarles sobre el apartamento. ¿Te solía pertenecer la casa? Así es. Solía pertenecer a mi familia. Quería convertirla en lo que creo que es una especie de internado para el aprendizaje, ¿no? Un colegio de tipo internado para niños superdotados o con ciertas capacidades superiores. Pero fue convertido en una residencia en su lugar. Esto no está tan mal. ¿No has visto cómo son las zonas de vivienda en el nivel D? Tienes razón. Nuestra situación podría ser peor. A menos somos libres. Lo cual es gracioso porque no somos libres. Y por otro lado porque nuestra situación podría ser peor. Es una forma un poco de conformismo que en este contexto queda muy mal. Porque es en plan... A peor todavía se puede ir. Se puede estar muerto, ¿no? En ese sentido. Al menos se puede jugar al ajedrez en libertad. Esto es caro. ¿Veis? Esto, por ejemplo, esto es caro. No tiene mucho sentido. Supongo que se refiere a... Esto es valioso, ¿no? Esto es algo que sin duda mola. Pero está traducido de forma extraña. Vale, pues vamos allá. Ah, tú eres el archivista. Es la verdad. Cierto, no he dicho nada. Me tengo que ir. Venga, adelante. La gente joven siempre tiene un montón de cosas que hacer. Nos ha dicho. Vale, entonces comprobemos por aquí. Vamos a pausar mientras tanto. No sé si el tiempo va a ser muy estricto igualmente. Pero bueno, siempre es óptimo. Entonces hemos completado, sí. Ya hemos investigado esto. Y podemos llamar al ministerio. Aquí lo tenemos. Jacob Manisek. Y nos indican que es... Un tipo... Escurridizo. Vamos a decir como una especie de serpiente escurridiza, ¿no? En ese sentido. Así que ya nos indican tanto por su apariencia como por sus descripciones que muy buena gente no va a ser. Vamos a de todas formas charlar con él. A ver qué nos cuenta. Porque esto sí que lo he hecho justo hasta que me he chivado. Es donde he jugado yo. Como parte de la introducción del tutorial. Pero sí vamos a ver que efectivamente este es un caso en el cual no va a haber tanta duda en cuanto a la moralidad. No es en este sentido una moral gris precisamente. Vamos a ver que es un poco capullo el tío. Venga, hombre, date prisa. Voy a charlar contigo. ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? Permite que me presente. He ganado una competición llamada... ¿A quién le importa una mierda el nuevo casero? No me preocupas lo más mínimo. O no me preocupa lo más mínimo ni tú, ni tus... Vamos a decir, negocios o temas. ¿Correcto? Vale, podemos acabar la conversación. Y ahora nos dice... ¿Qué andas por aquí husmeando? ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Es mi deber revisar el edificio? ¿Simplemente cuidarlo? Ten cuidado. ¿No sería duro? ¿No sería complicado? Sí, en este caso... Supongo que se refiere a... No sería tan raro que le pasara nada malo a tu familia, ¿no? En ese sentido. A esto me refería que efectivamente es un poco capullo. Y por lo tanto ya nos amenaza directamente sin que tenga motivos para hacerlo. Vale, podemos volver a casa. Y con ello podríamos hablar con nuestra familia, por cierto, pero de momento no vamos a hacerlo yo creo. Vamos a lo que vamos. A dar por aquí el informe de lo ocurrido. Podemos llamar. Y con ello al ministerio. Para informar de este tipo de tarea. Felicidades, tu primera tarea ha sido un éxito. Se te ha recompensado con 500 dólares y 50 puntos de reputación. De acuerdo a nuestras fuentes, Jekov Manisek está violando las directrices del Estado. Espíale usando las cámaras de vigilancia y cuando una cámara detecte que un inquilino está haciendo algo ilegal, el icono de acción cambiará de color. Clic en el mismo y la evidencia se añadirá a su dosier. Añade la evidencia. En este caso más que evidencia sería la prueba. La que ha recolectado al informe, simplemente sí. Vale, entonces por aquí. Nueva directriz. La producción de drogas está prohibida. Correcto. Y por aquí tenemos la nueva información de este señor que le gusta jugar al ajedrez. Hasta ahí todo bien. Y tenemos el nuevo objetivo. Correcto. Y con ello pues vamos a ver que por aquí tenemos un correo. Esta es otra parte interesante. Oh, ya la estamos viendo aquí. Rápidamente lo añadimos. Ha sido un poco rápido, pero sí. Ya hemos visto que efectivamente está fabricando drogas. Yo cuando he hecho la misión inicialmente como parte tutorial, ha tardado más en ocurrir. He tenido que esperar un poco. Y básicamente llaman por teléfono y salen como iconitos indicando que alguien ha hecho una petición de que querían cargar drogas o lo que sea y se ponen a fabricarlas. Sea como sea, esto es importante como decía. Y nos indican muerte por aguja. El hijo de uno de los mineros de la Unión o el líder del mismo. Se ha sido encontrado inconsciente después de que algunos criminales le clavaran una jeringa con drogas. Ha sido tratado y rehabilitado en el hospital. El ministerio avisa y en este caso recomienda a los ciudadanos estar alerta e interferir en cualquier intento de fabricar y extender las drogas. Recuerda, tu hijo podría ser el siguiente. Entonces vemos que al hijo del líder de esta unión, en la cual supongo que se dedican a intentar tener un trato digno para los mineros, directamente lo han encontrado con una sobredosis un poco forzada y por eso han justificado esa prohibición de las drogas. Pero si hacemos clic, podemos darle la vuelta y tenemos otro documento que se puede apreciar porque tenemos ahí un clic. Y es la voz de la verdad. Las drogas son un gran problema en nuestra sociedad. Deberíamos haber comenzado a tratar con ellas hace mucho tiempo. No esperar a que un VIP entrara en problemas. Que por cierto, esto no es la primera vez que el hijo bien conocido ha sido el centro de escándalo. Realmente ha sido una víctima. Y ya no solo es eso, que nos ha dado el otro punto de información o el otro lado, sino que podría insinuar que también le han drogado de forma forzada para silenciar algo sobre los mineros. Pero eso ya de momento no lo sabemos. Sea como sea, efectivamente podemos consultar eso. Y creo que habitualmente, cada vez que hay una nueva cláusula, o por lo menos con frecuencia, nos la van a intentar justificar mediante esas informaciones. En el sentido de, esto no lo hacemos porque sí, esto es por esto que ha ocurrido. Y de esa forma, pues, mantienen la sociedad, supongo, controlada. Y si habláramos con la hija, que es lo que he hecho yo antes, nos diría que ha ocurrido algo malo con un tipo malo que le ha amenazado. Que es efectivamente el señor Jacob. Entonces, vamos a mirarlo muy rápido, a ver si me lo dice. Que supongo que eso sí que será igual. ¿Jugarás conmigo? Ahora no, Martha. Vamos a preguntarle, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido, cariño? Ese hombre me ha empujado. Estaba bajando por las escaleras. ¿Y él? No llores, cariño. ¿Qué hombre? Ese hombre malvado en el apartamento 2. Trataré con ello, Martha. Ha dicho que los niños son peores que los insectos. Vamos a dar una visitilla muy rápida. Pero bueno, en principio podríamos ir directamente a entregarlo. Simplemente quiero que veamos un poco cómo funciona ese tema de la ambientación, que sí que está bastante logrado. De mismo modo, si te centras solo en delatarle y en hacer las misiones de forma un poco más objetiva, pues tampoco tienes tanta información para tomar la decisión. En este caso sí, porque directamente le ha puesto una capucha y todo en plan, este es un villano, pero... Pero vamos. Hay motivos para hacerlo igualmente. ¿Qué quieres? Hablar seriamente. No toques a mi familia, capullo. ¿Qué me harás? ¿Crees que eres la persona más importante aquí simplemente porque te han enviado a este lugar? Vete a comer, cerdo. Capullo. No dejaré las cosas así. Sí, sí. Vete a llorar en el sombrero. Voy a decir hombrero, pero no. En el hombro de tu mamá. Correcto. Pues efectivamente se lo merece, así que vamos al tema. ¿Tanto como matarle por ello? No, pero no sé qué hacen con él, sinceramente. En ese sentido sí que es un poco más moral gris, en el sentido de que puedes justificarlo como no, no, esto es culpable 100%. Pero claro, no sabes lo que hacen con él. Igual se lo cargan y resulta que es un poco capullo, pero tampoco es para tanto. Digamos que no es todo tan extremo o tan A o B. A veces hay un montón de opciones de por medio. Entonces, con esto podemos clicar en el icono para escribir un informe. También podríamos hacer el perfil de un inquilino y podríamos también enviar una carta de chantaje. Entonces, ahora tenemos que elegir quién es esa persona. Y podemos hacer clic aquí, por ejemplo, para ver información. Entonces, vemos que este es en concreto Jacob Manisek. Vive en el apartamento número 2. Y con ello ha violado la directiva y tenemos que ir a consultar efectivamente cuál es. En este sentido, no necesariamente tiene por qué recordarte mucho, pero puede recordar un poco a... Joder, ahora me queda en blanco, precisamente. Bueno, vamos a terminar esto y luego me saldrá el nombre, no os preocupéis. Pero sí, a otro juego. Entonces, en este caso es la directiva número 6040, porque está fabricando drogas. Y es desde el día esto. Lo cual no tiene tanto sentido, que tengas que ponerlo porque lo importante es la directiva, pero bueno. Y ahora si volvemos aquí, podemos elegir esto y arrastrarlo. Esto no se puede añadir porque no es técnicamente una prueba, pero bueno. Y con ello podemos enviarlo. Y nos indican que si cometes algún error al rellenarlo, te podrían, básicamente, pues, multar. Entonces, aquí las cosas actúan muy rápido. En cuanto hemos dado la información, aquí tenemos otra nueva información, si queremos. Oh, eso es un bug. Igual sí. No necesariamente, pero sí que hemos podido clicar de nuevo. Se han dado de nuevo recursos. Supongo que podremos culparle varias veces en ese sentido. O por lo menos tenemos varias pruebas. Entonces, no es necesariamente un exploit, porque no puedes clicar varias veces seguidas hasta que no vuelva a ocurrir. Pero sí, ha llegado la policía y enseguida se está encargando del problema. De forma un poco extrema, como decíamos. Desde luego que sí. Y con ello nueva directiva al gobierno, le echaremos un vistazo cuando termina la secuencia. Que no quiero que perdamos de vista el evento. Pero bueno, sí, el juego al cual me refería es Papers, Please, en concreto. Como digo, no se tiene por mi parecer mucho, pero sí en el hecho de tener que rellenar papeles y hacerlo de una forma correcta y fijarte en los detalles y tener que tomar decisiones un poco moralmente ambiguas. Eso sí que puedes recordar. Aunque la mecánica es totalmente diferente en el resto de aspectos, pero bueno. Vale, pues con ello, ahí se lo van a llevar. Junto con alguien más que está dentro ya. Y con esto, todo completado. Entonces, vamos a pausar un momento y vamos a mirar las diferentes cosas. En primer lugar, por aquí, hemos completado eso y ya tendríamos que reparar el apartamento y encontrar un nuevo inquilino. Por aquí tenemos un informe. Efectivamente, le han arrestado y nos pagan 250. Y con ello, por aquí, hay nuevas directrices. En primer lugar, cantar en frente del Ministerio del Orden está prohibido. Y es ilegal leer o tener simplemente un libro de Paul Williams. Vale, pues nuevas directrices en ese sentido. Y ahora por aquí podríamos reparar. Que lo haremos en un momento. Entonces, despausamos y vamos primero a leer por aquí la nueva justificación para esa ley. Dicho esto, lo que sí que vamos a ir reparando. Que es tan simple como esto. Me parece algo que tengas que reparar después de que simplemente se ha llevado a esa persona, pero sí, así funciona. Entonces, palabras muertas. Y están justificando simplemente el por qué la gente no debería leer los trabajos de Paul Williams, quien ha muerto hace más de 100 años. Son ideas obsoletas, un poco no realistas. Y en general, pues supongo que serán cosas sobre la libertad. Si nos indican por aquí, decisión personal. Y como que no quieren que la gente tenga ese tipo de ideas porque van un poco en contra de lo que necesita este estado. Y en cambio, la voz de la verdad dice lo opuesto. Que está muy bien que la gente pueda comprender esas ideas. Y que muestra que la gente tiene simplemente capacidad para hacerlo. Y que deberían hacerlo para progresar y simplemente comprender mejor su entorno y todo eso. Entonces, tenemos ambas caras de la moneda en ese sentido. Entonces, ahora ya podemos clicar por aquí y podemos elegir quién se va a mudar. Y aquí ya he dejado de jugar porque ya me parecía que había terminado el tutorial. Así que a partir de aquí no sé qué ocurrirá. Lo que sí que he visto es que efectivamente los que podemos elegir son los mismos. Así que en ese aspecto no hay mucho que decir. Entonces, tenemos a un cardiólogo, un cirujano del corazón. Que busca alquilar por mucho tiempo y se garantiza que va a ser un buen inquilino. Y tenemos a otro que simplemente quiere estar aquí un par de semanas. Entonces, eso sí que es un poco más extraño. Porque, ¿por qué querrías tener alguien que va a estar un par de semanas? Como pues tener alguien que va a estar mucho tiempo y se supone que es un inquilino fiable. Pues no lo sé. Pero asumo que ha afectado de algún modo. Sea como sea, ya hemos completado esta tarea. Así que podemos ir a informar por aquí. Y con ello, creo que ya está llegando precisamente la persona. Bueno, hablaremos luego. Realmente, ¿cómo puedes llamar la puerta para llamar su atención? No hay mucho problema, pero sí. Aquí llega. A lo issues. Spack. Vale. Y referencia sería simplemente consultar cosas. En plan, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Que realmente, cosas como reparar cosas rotas. Supongo que de momento... Ah, uso un kit. Vale. Esto, por ejemplo, no lo sabía porque no me había hecho falta hasta el momento. En el tutorial no te lo enseñan. Pero asumo que más adelante sí que habrá cosas que se estropeen y te sale la opción de repararlas. Sea como sea, quieto, quieto, quieto. Vamos a venir por aquí. Vamos a llamar y vamos a informar. Ministerio del Orden. Felicidades. Tu tarea ha sido un éxito. Como recompensa, te transferiremos la siguiente suma a tu cuenta. O sea, mil dólares y doscientos cincuenta reputación. Me parece justo porque he pagado quinientos solo para reparar eso. Recuerda, si pierdes una llamada del Ministerio del Orden, o del Orden, como decíamos, te multaremos. Debes estar en tu apartamento en todo momento y contestar al teléfono cuando suene. Incluso si estás muriendo, ¿lo entiendes? Sí. Te has encargado del criminal. Ahora pregunta a tus inquilinos sobre las opiniones que tienen sobre Shimmer. Encuentra lo que los demás piensan sobre él y documenta sus características cuando hayas terminado con simplemente ese tipo de consulta. De vuelta al trabajo. Y si es un poco contradictorio que nos están diciendo, tienes que estar en todo momento aquí, pero a la vez tienes que ir a hacer todo este tipo de tareas. Entonces, nos han dado otra misión aparte de eso. Habla con la mujer, con el hijo, o la hija más bien, y el hijo en lugar de con tú, pero bueno, lo hablaremos. Entonces, por aquí. Ahora no me dejan interactuar, supongo, porque está haciendo cosas. Supongo que será por eso. Bueno, tenemos más gente por ahí, así que no hay problema. Entonces, me está planteando si debería comprar alguna cámara para ponerlas por aquí. Por aquí tenemos, si os fijáis, otra zona. ¿Hay misiones aquí? Sí, pero son de mi familia. Entonces, no sé si a veces pillaremos a la gente haciendo cosas ilegales por ese motivo, no tengo ni idea. Sea como sea. Hijo, ¿qué te pasa? Sí, padre. ¿Necesitas algo? Tengo un problema, padre. ¿Qué quieres? Las clases de economía han comenzado y nos han dado una lista de los libros que necesitamos leer. Los libros que necesito para la escuela. He pasado por la librería y no tienen estos libros. He oído que podría conseguir algunos usados en el mercado, pero cuestan una fortuna. Puedes preguntar a tus amigos, quizá alguien que conozcas tenga estos libros. Hablas con gente sabia. Pensaré que puedo hacer por ti. Queda un poco como en plan, ya si eso me encargo, ¿no? Pero como que no somos familia, vamos. Vale, ya que estás aquí... Hola. Preguntad sobre las sospechas de las autoridades. No, voy a preguntar sobre libros para Patrick, ya que estamos aquí, ¿no? Eres una persona educada, Klaus. ¿Dónde puedo encontrar libros de texto de economía? La universidad dio a mi hijo una lista de libros para leer, pero ninguno de las tiendas lo tienen. La librería es una opción, la biblioteca más bien en este caso, pero la cola siempre es muy larga. Oh, el problema con la biblioteca es muy conocido para mí. No solamente es la cola, los trabajadores de la biblioteca también les tienes que gustar a ellos. De otro modo, te enviarán sin ninguna explicación. Dirán que te pides, vamos. Pero te puedo ayudar. Tengo libros de cuando trabajé para la oficina de contables, por ejemplo. Estaría feliz si ayudaran a tu hijo a estudiar. Sí, sería más bien. Todo el mundo debería perseguir una educación superior. Por desgracia, muy poca gente está de acuerdo. Has salvado a mi hijo. Gracias, Klaus. Vale, pues aquí vemos el primer problema moral en cierto modo. Y es que... Y no solo a mi hijo, también mi cartera. Vale. Entonces... Todo lo mejor, Carl. Te suelo mejor, en ese sentido. Entonces, sí, el problema que tenemos es que me han pedido precisamente, creo que... Te investigue a ti... ¿No es así? A ver. Sí, me han pedido que le investigue al señor Shimmer. Y ese es el problema. Que ahora nos ponen aquí en un apuro porque... Vemos que es un tipo majo y totalmente... Generoso, que nos ha entregado un libro que aparentemente es bastante valioso. A cambio de nada. Y luego tenemos que encargarnos de él, presuntamente. Entonces, el primero sí que era totalmente claro, pero ahí empezamos a ver ciertas dudas. Sea como sea, sí. Iba a ir a hablar con mi hijo, pero quiero hablar también con... Ahí llega uno, que antes no hemos hablado con él. A ver, vayamos por partes. Vamos a ver primero con él. Con este sí que he hablado durante el tutorial y te vende cosas. No sé si son cosas ilegales, técnicamente. En plan contrabando, o se supone que son legales. Supongo que mientras no me lo indiquen por las diferentes directrices, sí que será legal. Pero son cositas que de momento no he necesitado. Vale, pero sí que te ofrece... Vale, esto no me lo ofrecía cuando yo lo he mirado. Supongo que te irá saliendo también cuando necesites alguna cosa para misión. Pero sí, ya veis lo que he puesto, 2250. Me llegaría por poco. Y a cambio, pues... No se lo han dado de gratis. Y luego tenemos cosas como whisky, tenemos algunas... Corbatas así como elementos comestibles. Aspirinas. Libros, bla, bla, destornillador. Entonces no necesito nada, pero supongo que más adelante tenemos que comprar. Sea como sea. A lo que íbamos. El otro capullo se ha pirado para adentro. Sí, el nuevo inquilino creo que sí. Sea como sea, te voy a dar a ti el libro. Ya que esto ya se zangamos el tema, ¿no? Sí, padre. ¿Has encontrado algo acerca de los libros, padre? Aquí están tus libros. Genial, me podrá trabajar. Nunca había soñado tener tal riqueza. Quizá no necesitaría ir a lo que sería el nido de ratas después de todo. A la biblioteca, quería decir. Correcto. Vale, y te voy a preguntar sobre trabajo. No me gusta tu nuevo trabajo, padre. Tu jefe es asqueroso. ¿Te gusta comer comida buena y estudiar en la universidad? ¿Llevar nuevas ropas? Quizá entonces nos apoyarás. Yo nunca tomaría... Intentaré encontrar un trabajo. Estudiaré y trabajaré al mismo tiempo. Eso espero. Odio las minas, papá. Preferiría morir que trabajar como un esclavo. Vamos a preguntarles sobre las minas. ¿Has cambiado tu opinión acerca de ser un minero? No, eso no es lo que esperaba que me dijeran. Y sobre las noticias podríamos preguntar diferentes cosas. Vale, correcto. No quiero saber nada de momento. Pero sí, ya vemos que efectivamente en las minas algo malo pasa, aparentemente. En la vida real un trabajo en la mina desde luego es muy duro, pero me refiero que especialmente en este mundo parece ser algo excepcional en ese sentido. Todo hay que ir más allá. Hola. Vale, antes de preguntar sobre tu mario, quiero terminar estos temas. No quiero mezclar de momento. ¿Qué hay, Carl? Problemas domésticos. Necesito tu ayuda, cariño. No puedo encontrar una sartén para salsas. Supongo que sea en concreto, pero sí una sartén suficientemente grande. He buscado en cada agujero, podríamos traducirlo así, y no tengo ni idea dónde está. Que por cierto, la traducción que he hecho de la conversación con el hijo, sí que es cierto que ha sido un poco rara en cierto modo, pero ha sido literal. Simplemente es que está escrito de forma rara en ese sentido. A eso me refería inicialmente con que algunas cosas no están bien traducidas al inglés, supongo. O no tienen tanto sentido a como habitualmente estarían escritas. Quizá alguien la ha robado. ¿Deberíamos llamar a la policía? ¿En serio tan rápido va a saltar esas conclusiones? ¿Llamar a la policía por culpa de o por simplemente una sartén antigua? Ni lo pienses. Debes haberla dejado en la casa anterior, la casa vieja. Si tú lo dices, ¿puedes preguntarles a los inquilinos acerca de la sartén? Espero que no rechacen al nuevo manager, nuevo director. O simplemente al nuevo casero, vamos. Haré compota para Marza y la entregaré de vuelta. De acuerdo, pero diré o preguntaré sobre ella a los vecinos y con ello supongo que tendremos que volver de vuelta. Vale, y ya que estamos también preguntaremos a la hija a ver qué quiere ella. Y así zanjamos todo el tema, ¿no? Tenemos solo 39 horas por delante, pero más vale que lo zanjemos rápido. ¿Jugarás conmigo? Ahora no, Marza. Juguete perdido. ¿Qué ha ocurrido, cariño? Algo terrible ha ocurrido, papá. He perdido a Naira. No la encuentro por ningún lugar. ¿Quién es Naira? Es mi muñeca. Es mi muñeca favorita, papá. ¿Me ayudarás a encontrarla? Me has asustado, Marza. ¿Dónde has jugado por última vez con ella? En casa. Naira es muy pequeña para salir fuera. Encuéntrala, por favor. Vale, pues nos pondremos a buscar, comenzando por lo primero. ¿Esto cuenta como tal? Supongo que sí. Sea como sea, pero esto está en la subola, así que luego hablaremos con ellos. Pero ya tenemos también nuevos pasos en nuestros objetivos. Vale, por aquí no hay nada. Y con ello, esto simplemente se está actualizando. Bien, vamos allá. Sigamos buscando. Lo que sí que podría hacer, supongo que es ir trayendo más gente, ¿no? Ahora que tengo pasta. Un patito. Nuestra hija ama los patitos. Un día tendremos nuestro propio baño. Y dejaremos que ese pato sí pueda... ¿Quién está escribiendo tan ruidosamente? Pueda nadar en un baño de burbujas. Vale, pues eso antes creo que no estaba. Cuando yo he mirado por una vez en la otra partida creo que era diferente, no estoy seguro. Igual sí que hay cosas aleatorias, no lo sé. No me suena mucho. Un libro. El diario personal de un inquilino. Vale, pues yo creo que sí que habrá cosas aleatorias. Otras son iguales, pero algunas cambiarán. Mira, aquí está la muñeca. Mi mujer solía jugar con esta muñeca cuando era pequeña. Ahora nuestra hija lo hace. Se llama Naira, aunque es un nombre más apropiado para un gato. Bueno, si tú lo dices, me creería perfectamente que una mujer se llame Naira, ¿no? Simplemente. En algún país. Sea como sea, no necesitaremos buscar más. Pero la verdad es que tengo curiosidad por ver qué más cosas podríamos encontrar. Y no sé para qué las querremos. Mira, aquí tenemos cosas. Tenemos una toalla. Buenas toallas es difícil encontrarlas. Y tenemos cartas y demás. De momento no voy a buscar mucho más porque asumo que el tiempo, pues obviamente, es oro. ¿Jugarás conmigo? Ahora no, Marza, pero toma tu muñeca. Echaba mucho de menos a Naira. ¿La encontrarás? Ya la he encontrado. Aquí está. Gracias, papá. He pensado en un gran juego. ¿Quieres que te cuente cómo es? Naira será una minera que ha sido enterrada debajo de los escombros. Y yo seré la salvadora. ¿Qué juego tan estupendo? Quizás será mejor que juegues con tus bloques de letras. Voy a construir una mina de carbón hecha a base de bloques de letras. Vale, pues supongo que eso lo ha dicho no porque se le haya ocurrido, sino porque es una ocurrencia habitual en este mundo, ¿no? Que la gente se quede enterrada bajo esas condiciones. Ah, ya te puedo preguntar, lógicamente, por esto. Vamos a preguntarte. ¿Puedes hacerme un favor? ¿Puedo tomar prestada tu sartén? Mi mujer quiere hacer compota, pero hemos perdido nuestra sartén cuando estábamos de mudanza. Tengo una sartén apropiada. Aquí está. La llevabas encima. Supongo que es para no volver a casa, pero sí. Ah, es más bien una olla. De hecho, aquí te lo indican. Es una olla de la variedad de jardín. Ok. Vale. Gracias, te la devolveré. No hace falta que lo hagas. Mi marido y yo vivimos solos. Y no tocamos esto. Por favor, acéptalo como un regalo de bienvenida a tu hogar. Estáis siendo muy majos conmigo, ¿eh? Estáis siendo muy majos conmigo y esto es preocupante, lógicamente. ¿Qué ocurre, Carl? Aquí tienes. ¿Has encontrado una sartén, Carl? En este caso hemos visto que es una olla, simplemente. He preparado todo lo que necesitamos para hacer la compota. Sí, María Shimmer del apartamento 1 nos ha salvado. No digamos que escatimes en el uso del azúcar para la compota. La última vez parecía agua. Parecía agua porque no teníamos ni azúcar ni manzanas. Entonces, sí, era agua simplemente. No es mi culpa que no pudieras conseguir una carta de provisiones para utilizarla para conseguir azúcar. Alégrate, cariño. Ahora tenemos suficiente azúcar. Vale, pues... No sé si supone que las manzanas son ilegales. Técnicamente la compota suele ser de manzanas, sí, pero supongo que se puede hacer de cualquier tipo de fruta, ¿no? Básicamente. Entonces, no sé si va a ser en ese sentido que vamos a incumplir las normas o no. Sea como sea, ten cuidado, de cariño. No voy a ser que tenga que enviarte yo a dar una visita a la cárcel. Vale, pues ya podemos preguntar a todos esos, pero esta misión está terminada. Correcto. Y alguna cosa más por aquí... No, creo que no se me olvida nada más. Que hemos hecho todo lo que había por aquí. Lo único, lo que decíamos de los objetos, pero poco más. Correcto. Vayamos para arriba y sí que voy a aprovechar, como decíamos antes, a reparar por aquí. Y con esto supongo que traeremos a la otra persona, ¿no? No sé si estoy gastando pasta incorrectamente en el proceso, pero bueno. No sé qué pasa ahora si reparo otra. Vamos a probar. ¿Qué pasa si reparo el 6? No, primero el 5, ¿no? Si reparo este, ya le entro en otra gente, porque técnicamente no va a haber más gente, ¿no? No, nadie quiere... Nadie quiere venir a vivir a tu edificio. Suena como muy intenso en ese sentido. Vale. Aquí llega Patrick, nuestro hijo, y aquí llega el nuevo. ¿No quiere hablar con nosotros? Aparentemente no. Y nos ponía como que era algo relacionado con la mina. No sé exactamente cuál es su puesto, pero algo similar. Pues no quiere charlar con nosotros, ¿eh? Eso me hace, desde luego, desconfiar de ti. Sea como sea. Vamos a echar un vistacito a ver si está por aquí el cirujano. Que todavía no hemos podido tratar con él. Vamos a... Por lo tanto... Déjame que interactúe. Así. Con él mismo. Y con ello voy a aprovechar, mientras se acerca la puerta, a comprar un par de cámaras y un par de estos, por si acaso. Que como es muy baratito, pues tampoco hay problema. Entonces, hola señor. Vengo a conocerte. Hola. Conocernos. Se presenta, por supuesto. Me honra conocerte. Soy el doctor Aloysius Spack. Un físico. En el sentido de un médico, vamos. Un físico de aprender sobre la física. Debes haber oído hablar de mí. Toda la ciudad lo ha hecho. Vale. Podríamos decirle que por supuesto o que no. Voy a ser honesto. Nunca he oído hablar de ti. ¿De verdad? ¿Acabas de llegar? ¿Por qué eres famoso? No me gusta mucho darme palmadas en la espalda, ¿no? Simplemente echarme flores. Es la expresión que se utiliza en español habitualmente. Pero simplemente está haciendo mi deber. Déjame saberlo si necesitas algo. ¿Qué problemas podría tener? Nada. Estás muy ocupado. Ok, si tú me lo dices. Correcto. Entonces, ¿cómo va la cosa? ¿Estás bien? Oh, ocupado, ocupado, ocupado. Los pacientes se pelean por mí. ¿Eres un doctor? ¿Esa es la verdad? Supongo que se traducirá así porque realmente está diciendo... Ese es el verdadero, más bien, ¿no? No lo dudes. Puedo incluso curar a un hombre sano. Diría que especialmente sano. ¿Alguna educación? ¿Estás de broma? He dedicado toda mi vida a tratar a la gente. Tu duda me daña. Me hiere. Lo siento, este es un trabajo exigente. ¿Cómo puedes, cariño? Ahí empezamos a ver que estas conversaciones sí que son un poco peor traducidas, yo creo. Esto es una buena forma para ti y para relajarte. Simplemente ser razonable. Nos ha dado whisky. Está contento. No me mola a mí eso, ¿eh? A mí no me des cosas de estas de contrabando. Y había otra opción más. Oh, de hecho ha salido justo una misión, Cagüen. Vale. Primero, Klaus Shimmer. Querido Carl, estoy contento de verte. ¿Cómo te va la cosa? ¿Cómo está la familia? Todo está bien, gracias. Quería preguntarte sobre... Qué alegría. Esa es una cosa rara últimamente. Estoy relajándome. Aloysius. Estoy aquí para hablar de... Aloysius. ¿Qué? No tiene sentido. No puedes continuar... Preocupándote sobre todo el mundo. El Estado toma cuidado de nosotros. Nos cuidamos. Sobre tu vecino... Pero no. Estoy preocupándome sobre nuestros vecinos. Quiero decir, todo el mundo. Ya sabes, o... Lo siento, me he dejado llevar. ¿De qué querías hablar? Vale. En este caso estaba hablando en el sentido de... Aloysius. No te preocupes por la gente, ¿no? Supongo que será en ese sentido. Y que efectivamente quizá ha venido para... Para investigar él también. Quería hablar de Klaus Shimmer del apartamento 1. Acabo de mudarme, cariño. Así que... Ni siquiera he conocido a todos mis vecinos todavía. Estoy seguro que serán buena gente. Y tu... Strauss Healer es un hombre genial también. ¿What? Ah, vale. Klaus Shimmer. Por supuesto. Solo Mr. Slimber. Ah, si solo el querido Mr. Slimber fumara menos. Fumar mata. Vale, pues al final sí que hemos obtenido información sobre él. Vale, ¿qué sería lo otro que querías decirme? La... Soledad de Aloysius. ¿De qué querías hablar? Tengo una petición. Una muy privada. Soy todo oídos, Aloysius. Debido a las demandas de mi profesión, no tengo tiempo para temas personales. Salvar a la gente 24 horas al día, 7 días a la semana, es mi deber civil. Sé que es difícil de creer mirándome, pero... Soy muy tímido alrededor de las mujeres. Me siento confundido y me sonrojo. Y cada centímetro de mi cuerpo extremadamente... Vamos a decir... En ese sentido de dotado... Como que es especial. No dotado físicamente de tener la dotación, sino... Guaso y la hostia, en ese sentido. Se pone a sudar de forma intensa. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres algo de desodorante? Tu mujer es maravillosa, Carl. Claramente sabes cómo tratar con mujeres. Me siento solo. Encuéntrame una mujer, Carl. Tiene que ser una buena mujer, tanto en el dormitorio como en la cocina. Joder, chaval. Joder, chaval. Dicho así, me haces que no quiere ayudarte, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Vale, pues tenemos a nuestra misión con tiempo límite. Y justo ha salido por aquí también. Nuevo correo. Y que era el otro que nos ha actualizado. Información sobre el otro. Vale. Vamos a ver el correo. A ver qué nos cuentan. Supongo que justificarán alguna nueva directriz, ¿no? Probablemente. No, la noticia sigue siendo la misma. Ah. Pero tenemos esto nuevo. Una chica activa socialmente joven y guapa. O atractiva, vamos. Le gustaría conocer a un tipo rico. Para una relación seria. Llama. Llama. Te alegras de hacerlo. Esto es muy oportuno. Justo ahora, justo cuando ha ocurrido eso. Me ha molado un pelo, ¿no? Me ha molado un pelo. No sé si llamar y informar o preguntar o darle la nota. Pero no sé qué va a ocurrir. Suena a que quieren casarse y después que mueren en un accidente, ¿no? De repente. Hagámonos, colegas. Hola, señorita. Permite que me introduzca. Mi nombre es Carl. Soy el nuevo gestor de edificio. Mi nombre es Rose Raneck. Es bueno conocerte. Debes haber conocido a mi pícaro, vamos a decir, marido. También tenemos un hijo. Es como tú. Viver o vive en la capital. Joder. Vale, vamos a preguntarle primero por el marido. Mark ha estado trabajando en los archivos toda su vida. Le gusta su trabajo. ¿Se dedica más a los papeles? No, trata con un montón de papeles, pero no con mucha gente. ¿Dedica sus vacaciones a estar en la compañía de su caña de pescar? Vale. Sobre este no teníamos que saber nada, pero igualmente nos ha dado información. Así que bienvenido será. Sobre el hijo. Nuestro querido hijo se ha vuelto un jefe. No lo hemos visto en un montón de tiempo. Hace tanto tiempo. Vale, pues es una pena, pero así funciona. Y sobre Klaus Schimmer. Quería preguntarte sobre Klaus Schimmer. ¿Te molesta? Es una persona de valor. Me ha ayudado a adquirir una botella buena de seres. Es un experto en vino. No como mi abuelo. ¿Por qué me ha hablado de tu abuelo? Supongo que se referirá a su marido, que es de edad avanzada. ¿Y será que la han traducido extraño? Puede ser. Sea como sea, hemos obtenido esta información. Y aquí tenemos a María. Vamos a preguntarle ya rápidamente sobre el marido. Antes le hemos preguntado, pero creo que no. No. Bueno, ¿cómo le va tu marido? Parecía disgustado. No se siente muy bien. Ha recibido un paquete que contenía un carrete de film. A Klaus le gusta sacar fotos. Y esto lo animará. Vale, pues tenemos más información sobre él. De golpe un montón de cosas, sí. Correcto. Y nos falta hablar con Mark Rannick. Que creo que vive en el piso de aquí. Así que vamos a hacer un vistacito. A ver si se encuentra adentro. Bueno, sea una misión con nuestra mujer. Creo que sí. Pero se ha ido rápido. ¿Estás en casa? No. ¿Y tú qué? ¿No quieres hablar conmigo tampoco? Ahora sí. ¿Qué quieres? Seamos colegas. Jones Pupanedo. Bosu no sé qué se supone que es, pero... Supongo que trabaja en algún tema del carbón. ¿Estoy preparado para hacer un largo viaje? Ah, creo que está trabajando en lo que sería un barco que funciona a base de carbón, ¿no? Simplemente. Supongo que algo así. ¿Estoy preparado para un largo viaje? Ya que se van a poner a viajar al extranjero, simplemente. Van a navegar hacia el extranjero. Bueno, mientras trabajo como un principiante en el comité de asuntos exteriores, viviré en tu celda. ¿Qué clase de entrenamiento? Celda, ha dicho, pero bueno. El entrenamiento es obligatorio para todo el mundo que viaje para hacer negocios al extranjero. Estamos hablando, o estamos en este caso tomando, entrenamiento antipropaganda. ¿Estás solo? Sí, vivo solo. Vale, vamos a preguntarles sobre el tema. Pero sí, está claro, les comen el coco para que después no tomen ideas de otros países que sean más liberales en ese sentido. ¿Vas a abandonar tu casa pronto? ¿He entendido eso bien? Sí, estamos a punto de irnos. El barco, vamos a decir, por ejemplo, está listo. Estamos preparando el comité, bla, 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 para instruir a lo que sería tripulación. ¿A dónde os dirigís? A través de la bahía hacia el sur y después hacia el mar de Neol. ¿Has estado en Shear? No, esta ciudad... Es que está escrito muy raro, sí. Es la ciudad más grande que tenga un puerto de intercambio. Y ha tenido un gobierno libre por al menos los últimos 10 años. Nos quedaremos en el puerto por una semana para descargar carbón y tomar paseos. Después veremos. Vale, pues curioso, desde luego. Y si nos da información sobre un poquito el contexto de no solo este país, sino respecto a los demás, ¿no? Y en el mundo en general. Vale, nadie más quiere venir a vivir, correcto. Y nos queda pues entrevistar a una persona que de momento no estaba, ¿no? Está durmiendo quizá, no. Me ha parecido el braguiago, pero creo que era el reflejo simplemente de la luz. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. No serás tú, ¿no? Cago en. Tíctate, cojones, que le he dado click. Le he dado click y ya se pira. Creo que sí. Bueno, sea como sea, no pasa nada. Aún nos quedan horas, pero igual era él. No me he fijado muy bien. La cuestión es que no ha cancelado como yo quería mis acciones, así que creo que sí que era Mark. Sí. Bueno, sea como sea. ¿Qué pasa, Carl? ¿Quiere...? Parece ser de chocoladinas. He hablado con nuestros vecinos, Carl. Son muy majos. Me han dicho que un tipo en un sombrero de copa camina cerca de la casa ocasionalmente. Puedes comprar algunas cosas buenas de él. Algunas cosas, vamos. ¿Qué tipo de cosas? Antigüedades. ¿No tiene suficientes cosas? Escúchame primero. Nunca me escuchas a lo que te digo. Conflicto familiar. No te pongas tan nerviosa. No quería ofenderte. Eres el maestro a la hora de embajonar a la gente. A veces pienso que vivo con... ¿Qué querías decir acerca del comerciante? Dicen que está vendiendo suministros de casa. O para casa, vamos. La anciana que viene en el segundo piso me ha mostrado el jabón perfumado que compró de él el mes pasado. No tengo nada como eso ahora mismo, así que me gustaría echar un vistazo a otros objetos útiles. Vale, pues... ¿Por qué ponía lo de chocolate Gandhi que sería una barrita de chocolate en una chocolatina cuando luego nos has pedido el otro? ¿Necesitas el jabón? Tenemos una caja entera de... Sopa de... Alquitrán de carbón que he comprado con nuestra tarjeta de relaciones, vamos. Eres insoportable, Carl. Una cuerda alrededor de tu cuello te serviría bien. ¡Joder! Ve a encontrarte con él y compra dulces para Marta. La pobre no ha tenido ni siquiera un pequeño regalito en meses. Los dulces no son una gran cosa. Conseguiré algunos. Respira hondo. Vale, pues... Ya tenemos un objetivo en ese sentido. Comprar unas chocolatinas. Para Martha. Vale, pues... Tiene también sentido que compremos cosas de ese tipo, pero supongo que eventualmente igual nos dicen que es ilegal, no lo sé. Sea como sea, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ya que la otra persona todavía no está por volver y hemos visto de sobra en qué consiste el juego. Sigo tiene el whisky, por cierto. No sé si podré venderlo. Lo que sí que he visto en su momento es que cuando compras una cámara después sí que se la puedes vender al que va y viene y con ello sacar pasta, invirtiendo lo que serían puntos de reputación y ganando a cambio dinero. Con lo cual es una buena forma, sin duda, de buscar ese tipo de equilibrio. Igualmente creo que el juego guarda la partida cuando terminas una misión. Así que vamos a completar muy rápido. Esta sí es posible. Vamos a pasar el tiempo rápido. Quieto. A ver si se baja por ahí. El que necesitamos. Y con ello, pues, así creo que se guarda la partida. No estoy seguro. No me parece un método muy cómodo, pero creo que es como funciona. Pues esta vuelve. Aquí viene el del comercio, básicamente. El de la barrita de chocolate. Espero que no haya subido el precio o no. Vale, y tenemos por aquí también... Ah, no es... Ah, es que esto es una chocolatina, una barra de chocolate, pero esto es un caramelo de chocolate. O un dulce de chocolate, básicamente. Vale, es más barato aún, así que mejor. Te puedo vender el whisky y te puedo vender cámaras como decíamos. Sí, correcto. Entonces, aquí viene... Chuchuchu, quieto, 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 quieto. Relaja, amigo, relaja. ¿Qué quieres del archivista? Quiero preguntarte sobre Klaus Schimmer. Eh... sí. Quiero preguntarte acerca de Klaus Schimmer. ¿Qué quieres saber? ¿Le podemos decir la verdad sobre la orden o le podemos dar una respuesta vaga? Hay que tener en cuenta que en este mundo la gente tiene que saber quién soy yo y qué funciones cumplo, porque a los otros le han llevado por no cumplir con los objetivos y las leyes del Estado, ¿no? Las normas, en ese sentido. Por no querer delatar a gente. Entonces, asumo que no va a servir de nada que les mienta más que para que desconfíen de mí. Entonces, le voy a decir la verdad. Es mi deber. He visto a Klaus comprando kits de modelaje en la tienda. No tienen hijos, así que pensé que era un regalo. Después de eso, lo vi envolverlo en una caja en papel y correr hacia casa. Pensé que la había comprado para sí mismo. Gracias, Mark. Ha sido de gran ayuda. Vale. Y a su vez, ¿tú qué me cuentas? ¿Qué quieres? Oferta especial. Tengo un negocio. Los tiempos son duros. Todo el mundo está intentando hacerlo lo mejor posible. Tengo... simplemente pescado enlatado. Tú conoces a todo el mundo por aquí. Encuéntrame a alguien que lo quiera comprar y te pagaré generosamente. Podemos estar de acuerdo. Podemos preguntar sobre la calidad del producto o podremos rechazar la oferta. calidad del producto. ¿Qué tipo de comida enlatada es? ¿Buena o la mierda habitual? ¿Es de la mejor calidad? ¿Es importada del extranjero? ¿La vendería...? No, se venderá como si fuera... Pues vamos, como churros. Pero no es segura para que vaya yo al mercado a venderla. Preferiría venderla de forma silenciosa, sin llamar la atención. Digamos que... sin que yo llame la atención y me pillen por ello. He encontrado la comida enlatada en el holder. Nadie solía usarla. Supongo que se refiere a que está por ahí simplemente almacenada. Regla número uno. Bueno... Si no está clavada al suelo no pertenece a nadie. Así que me llevé tanto como pudiera. Vale, pues... No me parece mal. Porque al fin y al cabo si la gente está dispuesta a comprarla y es un producto de calidad y viene del extranjero es ilegal pero no necesariamente es inmoral. Entonces no me parece negativo. De mismo modo no me gustaría haberme mezclado en ello. Así que... Preferiría no tener nada que ver con el tema. Yo te permito que lo hagas. Voy a hacer vista gorda pero a mí no me metas en el tema. Básicamente. No estoy interesado. No importa. Vale. Y vemos que efectivamente las consecuencias son que no consigues nada tan simple como eso y del mismo modo pues tampoco pasará nada malo voy a suponer. Pero tampoco nada bueno. Una cosa por otra. Y luego lo de que el otro se siente solo hemos conseguido la nota pero no sé exactamente cómo afectará. Sea como sea tenemos el chocolate. Así que vamos a hacerlo a nuestra mujer y espero con ellos guardar la partida como decíamos. Aquí lo tienes. He comprado. Oh, carro. Gracias. Estoy completamente preocupada últimamente. Llena de preocupaciones. Cuando cierro mis ojos puedo ver todos esos toros dirigiendo a los anteriores caseros agarrándolos por la nariz. Simplemente. Rompe mi corazón pensar en que pensar en ti en este lugar. Ana purga esos pensamientos de tu mente. Estará bien. No sea en este caso no esté siendo odontida. Vale. Haré un buen trabajo. No seas boba más bien en el sentido un poco leve. ¿Y qué pasa si el casero previo también pensaba lo mismo? ¿De acuerdo? Estoy volviendo a trabajar. Vale. Pues con ello ahora sí que está completada la misión. Sí. Vale. Y asumo que con ello como decíamos se ha guardado. Como digo me parece un sistema muy incómodo. Soy compartidario de que siempre tengas un guardado manual pero efectivamente tu juego se guarda automáticamente cuando completes cada misión. Cuando salgas del juego sin embargo se perderá todo el progreso no guardado. Muy mal. Pero bueno. Tampoco es que sea que las misiones ocurran muy de vez en cuando estás continuamente haciéndolas así que tampoco es tan importante o no perderías tanto progreso pero no cuesta nada poner un guardado manual en plan pulsar el botón directamente lo guardas y cuando quieras continúas por el mismo punto y ya está. Que es algo súper básico vamos que ni siquiera es algo actual y moderno pero bueno. Yo creo que más o menos sí. Hemos visto de sobra en qué consiste el juego y la verdad es que así de primera es la primera impresión que me he llevado sobre él sin duda ha sido positiva si bien hay que tener en cuenta que efectivamente es mucho de leer y narración y conversación a pesar de que yo ya lo sabía como he comentado al principio pero sí que es cierto que en capturar esta pantalla y quizá también por cómo interactúan los personajes con iconitos pensarías que no va a haber tanta conversación que va a ocurrir todo mediante ese tipo de iconos que representan ideas o por lo menos la mayoría y en cambio no tienes un montón de conversación y además es importante lo cual me parece bien porque en general si no fuera porque como hemos visto está un poco mal traducido al inglés que más o menos he sentido la idea pero a veces sí que es un poco más confuso o está escrito de forma rara al fin y al cabo pues sí que me gusta la narración que utilizan y por dónde va la historia y todo eso y el cómo se está desarrollando y el cómo te va eventualmente supongo que poner situaciones complicadas de hecho ya nos pedían que hagamos un informe sobre ese personaje y hemos visto que es buena gente tanto él como su mujer nos han dado cosas gratuitas sin pedir nada a cambio totalmente generosos y tampoco es que haya hecho nada grave creo que ha comprado un kit de modelaje nos han dicho en el sentido de supongo un kit para montar por ejemplo un avión o algún tipo de tren o algún elemento similar lo que es bastante común al fin y al cabo y que es un elemento de hobby totalmente básico y nada especial sí que podríamos ponernos un poco mal pensados y pensar que igual lo voy a utilizar para algo más siniestro para hacer algún tipo de elemento yo que sé pues explosivo por ejemplo pero lo dudo mucho entonces sin duda eso se va a desarrollar de forma que tendremos que llegar a un punto en el cual tomar decisiones que sean más estrictas no tanto como rechazar un negocio como eso hace un momento que eso es más irrelevante dentro que cabe pero sí cosas como tengo que debatar a esta persona pero veo que es muy buena gente y está haciendo algo que no creo que sea moralmente negativo entonces esa es la parte más interesante dicho esto en primer lugar el aspecto gráfico personalmente me gusta me parece que es bastante atractivo no soy tan fan quizá del uso de esta especie de apariencia de sombras que dan a los personajes principales simplemente porque le da un aspecto un pelín más genérico al menos sí que tiene ciertas características propias se diferencia perfectamente quién es quién sin tener que mirar el nombre solo por esa representación y no sé si es intencionado o simplemente es coincidencia pero podrías justificar perfectamente que se trata de una representación un poco metafórica de cómo este estado tan totalitario y tan estricto y represivo pues ve a sus habitantes como meras sombras o meras criaturas irrelevantes y totalmente prescindibles que lo único que les importa a los números es exactamente qué es lo que tienes porque los objetos sí que se muestran de forma correcta y si cumples con las normas o no y si no cumples pues te puede eliminar perfectamente no tiene por qué ser intencionado pero se podría interpretar así y quedaría bien dicho esto me gusta bastante más la estética que utiliza en elementos del escenario muebles y decorados en general y todo tiene una estética y una ambientación que logra correctamente transmitir esa sensación de que efectivamente es un mundo sombrío represivo opresivo también en ese sentido de que todo es bastante triste no hay muchos elementos que te puedan hacer feliz en él ni motivos de alegría están pasando miseria incluso aquellos que están un poquito mejor porque nos dicen inicialmente que hay una zona que es todavía peor están en una situación totalmente mísera en la cual una barrita de una chocolatina o un caramelo simplemente es un lujo increíble o mismamente el jabón o cualquier cosa que consideramos básica incluso los libros que costaban miles de dólares o el tipo de moneda que utilizamos aquí y con ello se logra transmitir muy bien esa idea incluso a nivel visual sí que es cierto que la banda sonora también acompaña correctamente y de nuevo apoya esa idea y esa sensación de mismo modo toma un enfoque un poquito secundario pasa muy desapercibida y tampoco he visto mucha variedad en el sonido tampoco es algo que haya prestado mucha atención para ser honesto porque efectivamente estás hablando estás escuchando quizá de forma muy secundaria y tampoco llama la atención pero sí que es cierto que quitando quizá la que está sonando de forma más continua y aquella de que están quizá apaleando cuando ha ocurrido a ese personaje o simplemente llevándose detenido en general tampoco he visto tanta digamos melodía destacada o simplemente diferencia probablemente ha habido más diferencia pero como digo no he podido percibirlo del mismo modo estarlo cuanto más vayas avanzando y vayan ocurriendo más eventos pues habrá también otras canciones y demás pero bueno en general pues eso toma un enfoque secundario que cumple con su función pero que no me ha parecido muy destacable ni mucho menos y del mismo modo tampoco tiene voces ni ningún otro elemento que puedas quizá destacar en todo un apartado sonoro más si hay algunos pequeños gurruñidos en cierto modo que utilizan a veces pero poco más dicho esto lo que son las mecánicas del juego personalmente me gusta sobre todo el concepto de tener que gestionar un lugar así tener que espiar a ver lo que hace la gente y demás hasta el momento tampoco hemos tenido que espiar de forma muy estricta sí que un par de cosillas en parte del tutorial pero en general hemos hecho más casi misiones de hacer conversaciones y en general recados que no tanto espiaje de los mismos o simplemente pues el observarlos cuanto más avancemos está claro que más importante será irán llegando a muchos más inquilinos supongo con personalidades más variadas tendremos un poco más de libertad quiero pensar también cuando avancemos más para hacer diferentes decisiones porque ahora mismo han sido seguir las misiones y ya está pero sí que es cierto que es un poco más simple lo que esperaba en ese aspecto del mismo modo parece que el enfoque va a ser más a que descubra la historia y tomes decisiones que no tanto una gestión o simulación tan estricta como podrías encontrar en otros juegos más libres sí que puede tener cierta rejugabilidad en base a los múltiples finales pero en general yo creo que una vez te hayas jugado un poco y te lo hayas pasado una vez igual vas a tener curiosidad por ver el resto de finales pero igual rejugarlo no sé yo si vas a tener ganas porque efectivamente lo que encuentras en cuanto a los inquilinos y demás es igual entonces va a ser más una cuestión de quiero probar qué otra cosa puede ocurrir pero lo que es la experiencia de juego va a ser exactamente la misma sí que los objetos que hay en tu casa yo creo que varían o por lo menos me ha dado esa sensación en cuanto a encajones y demás pero tampoco hasta qué punto van a ser relevantes después asumo que igual te los pedirá algún personaje o podrás negociar con ellos pero poco más y luego en cuanto a cámaras y demás elementos que podemos comprar parece que hay muy poquitos no sé si a medida que avancemos en la partida iremos desbloqueando más podría ser pero de momento sí que parece un enfoque un poco simple igualmente como digo el concepto me gusta mucho sí que se ven ciertos paralelismos cierta sátira también en algunos aspectos un poco leve pero más bien sí son paralelismos con eventos de la vida real y ciertas sociedades y básicamente te hace reflexionar sobre qué harías tú en ese caso también requiere por supuesto que te sientas inmerso en el juego si no te sientes inmerso y lo ves como un videojuego en todo momento vas a estar tomando las decisiones de forma despreocupada y va a ser más una cuestión de qué es más óptimo o voy a delatar a todo el mundo que me da bastante igual y cumplo con las normas y todo va a salir bien pero claro si te metes en la situación y intentas ser honesto en ese sentido y tomar decisiones que tú tomarías en la vida real o por lo menos hasta cierto punto pues sin duda la experiencia es más plena y sí que te va a hacer tener más emociones y desde luego pues que te diviertas más al fin y al cabo porque tienes que andar valorando tengo que hacer esto porque me parece que es lo correcto pero a su vez hay varios factores está mi familia su bienestar está la parte que es superficial en cuanto a lujos y la parte básica de necesidades básicas básicamente comida y demás también tenemos la parte de que es legal y que es moralmente negativo pero no necesariamente legal simplemente pues hay cosas que pueden ser legales y aún así ser moralmente negativas como venir y aporrear a un delincuente cuando este no podía escapar ni nada y tenemos cosas por el contrario que son ilegales como el traer latas de atún de otro país y que en cambio pues moralmente no tienen por qué ser negativas porque si la gente se las puede permitir y es un alimento que desde luego por lo que insinúa nuestro personaje es un poco superior porque lo que ha dicho me ha parecido por lo menos es que se alimentan a base de alquitrán y carbón en forma de sopa que parece algo raro de respecto al mundo real pero asumo que ellos son criaturas diferentes no son necesariamente humanos pero sí que es cierto que es como un poco triste entonces el tener ese extra de digamos variar acento de alimentación es algo que es positivo aunque sea ilegal entonces sí ahí no queda tan clara la línea y esa es la parte realmente interesante pero bueno desde luego el que esté no muy bien traducido y que además no esté en español es un obstáculo enorme eso está más que claro especialmente que no esté en español lo comprendo pero si vas a hacer un idioma disponible creo que siempre debería estar lo mejor posible y sí que al principio está bastante bien pero como ya acabamos avanzando y con ciertos personajes ya como que empieza a empeorar sí que hay ciertas cosas que no necesariamente están mal sino que simplemente en inglés no se escribe así habitualmente entonces ya puede ser que entiendas la idea pero te has que leerlo un par de veces o que no te quede tan claro pero más o menos la idea general sí pero bueno que sí sin duda eso es mejorable y creo que es necesario y del mismo modo pues como digo si estuviera en español mucho mejor pero al margen de eso tiene algunas ideas interesantes y algunos conceptos que pueden llamar la atención poco más espero que os haya gustado este gameplay suelto y si queréis y os apetece nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo con lo cual hasta el mismo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!